Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, Memelo, el hombre que ha matado a dos mujeres, anda suelto y dice quiere matar más en Yamasa. Pregunta importante, ¿qué piensa usted que tiene que hacer con este asesino? Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios. Víctor Manuel Canelo, alias Memelo, buscado por las autoridades por herir acuchilladas a una mujer en Villa Arriba, habría regresado al municipio Yamasa y dijo que seguirá matando a las mujeres que tiene en una lista. Memelo, está acusado de asesinar a dos mujeres en Yamasa, hechos criminales que confesó y por los que guardó breve prisión, antes de ser liberado por falta de pruebas. Ambas fueron violadas y luego asesinadas de forma brutal y despiadada. Los feminicidios que se le atribuyen son las muertes violentas de Angélica de Paula, de 19 años, en agosto de 2019, y de Gisela Dames, de 24 años, en octubre de ese mismo año. Los comunitarios le solicitan a la Fiscalía de Monteplata que explique por qué el acusado de asesinato está libre. Este miércoles la policía realizó un operativo en la Cuesta del Jobo, en Yamasa, pero no lo encontraron. Su presencia en Yamasa ha disparado la alarma y el pánico en las mujeres de ese pueblo, que no saben quién podría ser la próxima víctima. Por otra parte, ante aumento de casos delictivos, presidente encabezará reunión del Consejo Superior Policial. Ante la creciente ola de asaltos registrados en las últimas semanas, el presidente Luis Abinader convocó para este jueves una reunión del Consejo Superior Policial. La reunión se llevará a cabo en uno de los salones del Palacio Nacional a las 8 de la mañana. Se recuerda que el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, Chu, dijo hoy que en las próximas horas el gobierno presentará un paquete de medidas para fortalecer los niveles de seguridad en el país. El funcionario destacó que se trabaja intensamente en el proceso de reforma y transformación de la Policía Nacional. Reveló que diseñan en el desarrollo y planificación de una estrategia de seguridad a ser implementada en los diferentes sectores del Paivio. Gracias, Álbers. Gracias, Ál Çok. ¿Dónde está мелuita laienda? Gracias por ver el video.